El 29 de diciembre del 2011, el Congreso de la República expidió la Ley 1503, por medio de la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. En ese mismo año, la concesionaria Ruta del Sol desarrolló un proyecto piloto que dio origen a la cátedra en rutados con la movilidad segura. El programa de enrutados con la movilidad segura es una propuesta educativa que tiene la concesionaria, buscando precisamente integrarse con las instituciones o las sedes educativas que están cerca de la vía y que los niños desde transición, tercero, quinto, primaria, aún los jóvenes y el estamento educativo vayan buscando las alternativas educativas para estar en la vía, para ser cada vez mejores actores en la vía. Desde el año pasado, el Ministerio de Educación Nacional analiza la estrategia en rutados como una de las experiencias que existen en el país con el fin de implementar una cátedra de seguridad vial en todas las instituciones educativas. Venimos en unas conversaciones que busca precisamente integrar lo que ellos están direccionando con lo que nosotros hacemos en el campo y por eso estamos buscando así exactamente un convenio que nos fortalezca a nosotros desde un trabajo que ya tenemos de experiencia y ellos desde unas formulaciones que están presentando para que todos los colegios en Colombia tengan, dirésemos ese programa de movilidad segura. El objetivo de Enrutados es capacitar a los docentes para que dicten la cátedra a los niños de preescolar y primaria. En el Centro Educativo Noreal de Aguachica, estudiantes y docentes se benefician con este proyecto pedagógico. Entonces los estudiantes, lo que de alguna forma no se aprende acá en la parte teórica o de alguna forma lo que se trabaja en la guía se aprende porque casi todos tienen contacto con la vía, con la obra como tal. Pues en primera instancia la cátedra es muy buena con las cartillas, un excelente material, se vinculaba no solamente las normas viales, todo lo que tenía que ver con la ruta, sino que también se vinculaba todo lo que era especie de fauna, flora, todo el estudio del medio ambiente, el impacto que se estaba dando y todo lo que se estaba trabajando a nivel de que ese impacto no fuera tan fuerte y que las comunidades salieran beneficiadas en el manejo de las normas viales y de la ruta de la vía en sí. La cátedra, enrutados con la movilidad segura, ha beneficiado alrededor de 6.250 estudiantes y 300 docentes de 86 sedes educativas ubicadas a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2.